Andamos Y nos vemos Que no necesito escuela No porque andemos bien pedos Y también nos miren lobos Nadie me ha visto la cara No tengo un pelo de tonto Todo lo hago con cautela Tengo abierto bien los ojos Mi super me ayuda en todo Mi trabajo es peligroso Y arriba Sinaloa Michoacá de Durango Raza Trabajo para los grandes Mi cartel y respetado Ya soy fiel con mi patrón Eso ya lo ha comprobado Llevo varios en la lista Las pensiones voy llenando Aunque yo ando en la loquera Siempre cumplo mis mandatos Ya nos vamos retirando Ya nos vamos retirando Lo loco no se nos quita Yo siempre ando bien arriba La muerte traigo cerquita Trabajo para los chacas Cuando ellos me solicitan Del cartel que está rifando Yo soy parte de su clica Yo soy parte de su clica ¡Gracias a todos!!!